Va a haber mucha música y una muy linda tarde acá en lo que es el espacio de Catamarca, una de las provincias más lindas que tiene la Argentina, representada sobre todo, como toda la Argentina, por la gente que vive allí en Catamarca. Créanme, es la gente más dulce y más amorosa que las va a recibir, como si ustedes estuvieran en su casa, tratando de que sea para ustedes el mejor día de sus vidas. Esa es Catamarca, esa es la tierra de Catamarca, una gente de Catamarca. Un aplauso en el final.